bueno vamos allá escaparate de la tienda de coronas chavales y chavalas chicos y chicas escaparate de la tienda de coronas cambiamos para aquí a ver qué pasa hola ahora estoy en este lado escaparate de la tienda de coronas para enero de 2024 comenzar de manera inmejorable el año nuevo escogiendo algo estupendo en la tienda de coronas de enero atentos a la lista completa de objetos que llega a la tienda de coronas no olvidéis que podéis pasaros por la página de la tienda de coronas ahora mismo para ver el catálogo de ofertas y visitar la página de compras y otras ofertas de eso plus vale tenemos quién es este gratuito es estatuilla del guardián duemeri duemeri una estatuilla miniatura de un centinela que se encuentra en el exterior de muchas ruinas duemeri de morrowing ya muy bien qué más el poeta heroico pelo vale esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante bueno no está mal qué más capucha de verdugo elfo de las profundidades vale de un descuento de este artículo a en el pelo los de eso plus vale que más tatuajes faciales de meridia vale esta del 11 de enero tal después tatuajes corporales de meridia vale bonitos tatuajes epidermis opalescente está está chula es así como nacarada muy parecida ahí a lo que es la bueno es que es de hecho es esto es sammerset la epidermis estará en la tienda de coronas del 16 al 22 de enero qué más indumentaria doctor tosinas ostras está está chulísimo esta endumentaria es tan guapísima es el doctor de la peste ahí lo veis muy chula sí señor doctor tosina estará en la tienda de coronas para todas las plataformas del 2 de enero que ya está hasta el 8 caballeros auroranos estos son la leche mira meridia alabada sea la luz un alma oscura profanado mi templo prospector de gemas ostras mira que gafitas prospector de gemas vale nada este no es gran cosa qué más paquete de oficial imperial este paquete incluye tres armaduras usadas por los tribunos y centuriones de las legiones imperiales larga vida al diamante rojo bueno son las típicas sí estas tres ya salían en skyrim 22 al 25 de enero vestido de la sabia orca vale bueno no tiene mala pinta 25 al 29 de enero paquete de indumentaria de los absueltos paquete de indumentaria de los absueltos qué son los absueltos esto me tiene pinta de clagrón estará disponible 29 al 1 motivo de artesanía de coronas del cuerno del esto está chula me suena a los de falquiris que están allí con los minotauros aquellos puerto gélido a mí me tiene pinta de dónde están allí los cristales aquellas torres de cristal no sé hijos e hijas extraviados abrazad a dumiaus y prepararos para engalanar vuestro renacido clan del 2 al 8 de enero vale esto qué es motivo de artesanía de coronas amanecer de plata ostras qué guapo este mirar los los osos qué maza más chula disten a dormir gracias por pasarte que descanses dad caza con orgullo a los hombres licántropos llevando las armas y armaduras adicionales sacerdotes de la orden del amanecer de plata vale y de esta manera sacerdotes de la luna nueva este está guapo estos están guapos son muy druídicos algunos creen que la orden está creciendo demasiado deprisa este callita piensa que se deben recibir los abrazos del 25 al 29 de enero artefacto del del scroll hacha del arrepentimiento ostras el hacha del arrepentimiento chaval mira esta ibas con ibas con el perro a buscarla como se llama era una misión de buah no me sale el nombre ahora no me acuerdo ahora del nombre pero si esta metía daño de enfermedad anda mira las que preguntaban el otro día paquete del ocaso a ver si lo dice aquí clavicus bile aquí está un arma creada por el príncipe clavicus bile íbamos con su perro ¿os acordáis? a buscarla en en skyrim ibas a buscarla te la podías quedar o no está mallada está mallada barabás claro que sí lord seath esa misma barabás exactamente paquete de armas del ocaso este está muy chulo este yo lo tengo está chulísimo este está chulísimo las dagas están increíbles del 11 del 4 al 11 de enero paquete de armas de lord guardian oh vamos a tener que ir a por la cabeza entonces qué guapo está este bicho macho tremendísimo está más guapo este que quemó la jual vale el paquete de armas del lord guardian estará de venta de lord guardian desde 16 al 22 ostras la quebrantadora del amanecer mira pero qué pasa todo artefactos daédricos la quebrantadora alabada sea la luz la conseguíais allí en el templo de meridian al lado de soledad y esta estará del 11 al 18 vale y esto es paquete de armas del cazador de tatabros esto es un hacha ¿no? un martillo de dos manos este escudo tiene buena pinta parece grande y el arco es enorme qué guapo ahí con una piel de tatabro joder lo que preparan estos tíos un caeman de marcas cuando el cazador el nuevo paquete de armas de cazador de tatabros estará disponible en la medida de coronas para todas las plataformas durante la celebración guilds and glory sí que es la primera que viene aunque es poco probable que pueda suceder que aparezca páginas de armadura en cajas de recompensas del evento también claro cinco billetes vale el guilds and glory es el primer evento que vamos a tener en el año y es de todos los gremios cajas de la cámara sigik una misteriosa conexión de objetos relacionados con la orden sigik las cajaras las cajaras si las cajas vuelven a la tienda de coronas para todas las plataformas por tiempo limitado 18 de enero al 1 vale tickets de evento podrán comprarse billetes de evento si pero lotes linces vale aquí le gusten los gatetes mobiliario estatua del rey ancestral auriel uff mira que yo no soy de elfo pero esta estatua debe ser impresionante uff esta estatua debe ser increíble del 4 al 11 de enero o sea ya no aún no está paquete doméstico insular que es esto no sé que es esto debe ser para la casa no una selección de objetos dormésticos vale meridia y a la dama de las energías infinitas ahí la tenéis alabadas y a la luz ante todo veneraron a la dama de la luz le construyeron a merid inunda una capilla de rayos de colores gloriosa como un fragmento de aetherius traído al mundo mortal el marchitamiento de delodil autor desconocido 11 al 18 8 ostras con la quebrantadora y meridia mira caja de música de lonza de lonza al 18 paquete de mobiliario elegidos de malacaz vale este es el típico normal estamos con los eventos de ahí y esto último tesoro de ubalajaz no sé si esto estará también como una estatua o algo hay estatuas chulas ahí eh muy alakir desert casas ostras gruta colosal altra mary esta está chulísima a saber lo que vale esta el pináculo del paria esta es otra chulísima oasis de los ladrones invitados capitana y sara dabaux vale una para poner una invitada en casa fantasmal todos muertos ahí michael mentiroso podemos tener a michael mentiroso chaval vaya viene llenito este mes eh oso de las nieves monturas durgoz perdición de las artías este es el mismo pero en rojo lobo de guerra aurorano a quien le gusta así el estilo élfico está muy chulo gran alce este parece el alce de mascotas nixiá de relámpago azul la chula libélula dova de sed cangrejo de barro de la condenación eterna mima que feo es sufrimiento a tope ahí con la cáscara rota tejón colobiano o sedno sigic este creo que lo tengo lobezno de hielo blanco este está muy chulo polimorfo drugrus oh que guapo un drugrus espectro de los cuervos este creo que lo tengo yo también no lo sé y nada más este está muy chulo al saber lo que vale cuando está este del 8 al 16 las monturas a mí no me gusta ninguna este mes quizá el oso ahora tener a mike molaba porque seguro que tiene unas palabras pero a saber lo que vale esto este está muy chulo también y esta casa es una locura tanto la del paria como esta y el resto la caja de música estatua de meridia esta estatua tiene que ser una bestialidad estos este lote no sé hay que ver que que nos dan con el evento porque no nos pone nada de bueno si esto nuevo paquete de armas o sea que solo vamos a poder conseguir esto de nuevo solo vamos a poder conseguir esto no sé pero el escudo me tiene buena pinta estas ya las tenemos este hacha está guay pero no va a caer en el evento y estos no por coronas estos por coronas por coronas todos por coronas o sea que con el evento del de la de los gremios solo vamos a poder conseguir esto solo se van poder conseguir con el evento por lo que pone aquí cinco billetes cada una comprar versiones vinculadas de las páginas desde la armadura a la emprendedora durante el evento a un precio de cinco o sea que nos pueden tocar en las cajas o no kills and glory gremios y gloria bueno hay que ver seguramente que metan también algún igual meten algún motif también no lo sé el escudo tiene buena pinta la verdad bueno pues no está mal mucho no sé mucho élfico bueno este también está muy chulo este este también está muy chulo la piel nacarada bueno a ver tenemos la capucha del verdugo era mucho más escaparate de la tienda de coronas enero 2024 bueno ahí queda visto todo no 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 no